Ok, bueno pues esto ya es una grabación con un programa que se llama ScreenFlow, me van a ver hacer aquí ciertas contorsiones, tengo el teclado de este lado, tengo este micrófono que es un Spark de Blue conectado al canal 1 de la mezcladora de la L8, toda esta mezcla está saliendo al Master, déjenme bajarle aquí a los efectos y también a esto, esta salida del Master sale directamente a 4 mezclas de audífonos que pueden ser para 4 invitados, eso está super cool, porque podríamos tener 4 invitados del podcast y por el momento mis audífonos que están conectados aquí en la salida Master, les puedo subir o bajar, obviamente ustedes aquí no se enteran de nada porque eso es únicamente lo que yo estoy escuchando en mis audífonos, sin embargo tengo estas otras 3 mezclas que son la mezcla A, B y C, aquí tengo unos botoncitos en donde puedo poner el botón arriba y esto significa que la salida Master que yo estoy escuchando en mis audífonos también se va a los audífonos A o a los audífonos B o a los audífonos C, lo que está super cool es que podríamos hacer 3 mezclas independientes y estas mezclas independientes podrían irse a cada uno de estos audífonos, por el momento tengo conectada la salida C en mezcla para que exactamente lo mismo que yo estoy escuchando en mis audífonos se vaya hacia la grabación aquí en el ScreenFlow, tengo la salida del ScreenFlow conectado en este cable y aquí yo puedo cambiar este botón, uy, estoy moviéndole aquí a la camarita, perdón, puedo pasarlo a que sea por ejemplo los SoundPads de aquí, entonces les voy a mostrar que si aprieto esto, a ver si suena ahí, lo tengo que dejar apretado, son unos aplausos, ok, entonces este es un efecto que tiene que estar apretado para sonar, aquí tengo otro efectito y aquí tengo otro, vamos a poner este redoble, ok, entonces dependiendo del volumen que le pongas aquí va a sonar este efecto, sin embargo también puedo poner esto en la señal de línea, aquí arriba donde ahora no tengo nada conectado o en el regreso del celular y en vez de celular tengo ahorita conectada la computadora, ahora estamos viendo esto en la pantalla, si le doy playback y le subo a este volumen, hola queridos creativos, se acuerdan de este lema menos reactivos y más creativos que incluyen casi todas las cápsulas, si no es que en todas las cápsulas de las reglas, pues bueno ahí tengo un fondito del podcast, este podcast que está saliendo directamente de la computadora y con este volumen 8 puedo subirle y bajarle a lo que es este volumen, entonces bueno la entrada 7 y 8 se puede utilizar para diversas cosas, una para los efectos de sonido, si estamos aquí con estos botones prendidos con los del canal 8 o podríamos conectar algún teclado o algún instrumento estéreo o podríamos hacer una llamada y recibir una llamada, esto podría ser una llamada externa que luego en otro video probablemente haré el ejercicio de mandar una llamada externa para acá, también así como tenemos estos tres efectos en el canal 7, este de aquí tengo también algunos efectos, entonces estos efectos están puestos aquí de la misma forma puedo alternar entre la entrada 7, la salida USB de la interfaz o estos soundpads, entonces vamos a ver que hay por acá, ahí tenemos una musiquita de fondo que podemos subirle y bajarle, estos botones pueden recibir señal de audio que tú puedes programar, eso también quedará pendiente para otro tutorial, déjenme aquí detener esto porque ya no necesitamos esta señal, también tenemos aquí otros soniditos, el volumen y todo esto tengo entendido que se puede regular, ok, entonces obviamente ahí están un poquito fuertes estos volúmenes, pero bueno puede funcionar, esta señal que tengo seleccionada la puedo mandar a un efecto, por aquí tengo effects y en este caso tengo un efecto de un plate, entonces si le subo a este control de aquí empiezo a escuchar el efecto que regresa acá, todos estos botones se pueden poner a grabar, en este momento no estoy grabando, estoy mandando, déjenme apagar esto porque suena medio nefasto, de la misma forma que puedo mandar efectos, el botón que tenga seleccionado aquí va a la sección del channel strip y en el channel strip puedo configurar lo que es la ecualización, agudos medios graves, puedo configurar cuánto estoy enviando a este envío a los efectos y también puedo panear a la izquierda o a la derecha y volver a mandar al centro. Aquí abajo tengo, perdón, aquí tengo diferentes botones, el recorder, efect, mixer y escena y dependiendo de lo que pongas aquí van a aparecer diferentes cosas aquí arriba, por ejemplo en mixer tengo en la pantalla, tal vez no se ve muy bien ahí, pero tengo en la pantalla el mixer master, el mix A, B y C, entonces dependiendo de lo que yo seleccione aquí puedo poner diferentes mezclas en estos fadercitos de acá, ok, entonces eso está muy cool, también una cosa padre, por ejemplo si me voy al mixer B, aquí ven ustedes que hay unos foquitos prendidos, eso es porque en el mixer A, perdón, mixer A, yo ya tenía preconfigurada una mezcla, entonces tú tienes que ir subiendo los faders hasta que aquí veamos que se apagan los indicadores y una vez que llegas a este punto, esa es la mezcla que tenías configurada en el mix A, si me voy al mix B, yo tengo que volver a poner estos faders así como están y puedo subir estos, este no lo voy a mover ahorita, bueno, sí, sí lo puedo mover porque en el mix B no afecta absolutamente nada, eso está increíble, en el master es en donde tengo un cambio, ok, entonces tal vez si ahora cambio al mix C o al master, ojo porque tal vez me dejo escuchar, no es cierto, miren, me sigo escuchando, aunque el fader esté abajo, está súper cool, porque la mezcla sigue aquí, entonces esto no va a tener ningún efecto, supongo, hasta que llegue al volumen correcto, y ya cuando está ahí entonces ya le puedo hacer algún efecto, algún movimiento, oh, eso está increíble, a ver, me voy a regresar aquí a esta mezcla y voy a bajarle, estoy en la mezcla A, y me voy a regresar a la mezcla del master y no afectó nada a los faders, aunque no estén en la posición, sigue sonando, eso está increíble, entonces bueno, ahí tengo esta señal, ¿qué más tengo por aquí? Ganancia para subirle y bajarle al micrófono, también en el caso de las entradas 1 y 2, bueno, todas las 6 entradas de micrófono son entradas duales, puedo conectar una guitarra a un plug, déjenme ver si por aquí tengo alguna conexión de plug, bueno, no, no la tengo a la mano, pero podríamos conectar una guitarra a un bajo eléctrico, y estos dos tienen un control que dice High Z para cambiar la impedancia para una guitarra, y los otros cuatro tienen menos 26 decibeles, es decir que esto es un pad que nos sirve para subir y bajar el volumen. Yo puedo seleccionar cualquiera de estos canales, y el canal seleccionado hace que el channel strip sea el que está enfocado en este control de aquí. Aquí tengo los diferentes efectos, está seleccionado un plate, tengo hasta 7 escenas, entonces yo puedo tener diferentes programas, diferentes podcasts o diferentes, no sé, incluso configuraciones de la mezcladora, y podría estar grabando todo esto. Ahí le apreté al mute, si le doy rec play aquí arriba, este canal se va a grabar junto con la mezcla, y junto con, vamos a poner estos dos canales de aquí, y una vez que tengo eso le doy record, como en cualquier grabadora, pero eso todavía no empieza a grabar, hay que tener cuidado con esto, lo que aprendí es que para empezar a grabar tenemos que dejar apretado record y luego playback, y ver los numeritos, ahí yo estoy viendo que ya estamos grabando, y esto está increíble porque estoy usando esto como una interfaz que está mandando señal de un lugar a otro, estoy conectando además de que es interfaz la salida de los audífonos para conectar con el screen flow, y además de eso estoy grabando en una grabadora digital a 48 kilohertz, 24 bits, entonces eso está fabuloso, vamos a ver qué pasa si activamos estos soniditos, este volumen probablemente hace que la señal entre a la grabación, eso lo tendremos que ver después, pero bueno ahí estamos ya grabando este audio, y voy a darle stop a la grabación, entonces lo padre de esto es que puede funcionar como una mezcladora en vivo, podría funcionar como una interfaz, puede funcionar como una herramienta para podcasting, puedes mandar hasta cuatro mezclas, puedes tener a cada invitado con su micrófono, y hablando de micrófonos, quiero conectar otro micrófonito, aquí vamos a ver, tengo un Shure, un infalible Shure SM58, lo voy a conectar al canal 4, ahí está, este cable deja mucho que desear, pero bueno ahí estamos en el canal 4, y ahora si yo le voy subiendo al canal 4, vamos a quitar esto de acá, ya no queremos grabar forzosamente, y en el canal 4, tengo esta señal y veo como está empezando a entrar más volumen, y voy a apagar temporalmente el micrófono Spark, este del canal 1 ya nos está escuchando, y ahora este que es el Shure SM58, está entrando en el canal 4, y esto me permite tener por ejemplo un invitado conectado ahí en el canal 4, voy a conectar otros micrófonos, mientras tanto voy a hacer esto a un lado, un momentito, eso que se oye ahí, es el ruido de la computadora, el sonido del ventilador de la computadora, aquí tengo otros dos cables, entonces, a ver, tengo un cable que voy a conectar, al, este es el 5, y por aquí, tengo un micrófono ATR de Audio Técnica, ATR 2100, que este es el que uso muchísimo en el podcast, y vamos a abrir el micrófono 5, le voy a empezar a subir 1, 2, 3, y aquí estamos ya escuchando este micrófono, puedo mutear este, y ahora solo estamos escuchando el ATR, entonces podríamos tener un invitado más en el podcast, y también podríamos, perdón, mutear, siempre me hago bolas aquí con estos botones, de RecPlay, pero podríamos estar grabando esto, y luego echar a andar la grabadora, también voy a apagar esto, un segundito, voy a apagar esto, y voy a mostrarles otro micrófono, que tengo aquí, este es uno de mis micrófonos preferidos, es un micrófono, pues el micrófono rojo, suena bastante bien, déjenme abrirlo, ahí está, ahí necesita bajarle un poquito al volumen, vamos a cerrarlo, este es un micrófono cardioide, y bueno, tiene bastante fuerza, ahí estoy con este micrófonito, que a veces uso en el podcast, para los invitados, dependiendo como suene cada uno, en su voz, podemos utilizar diferentes micrófonos, lo que está muy cool, perdón, es que tenemos aquí, todas estas posibilidades, también para esto, me voy a tener que quitar los audífonos, déjenme desconectar, uno de estos, no, estos los podemos dejar conectados, me voy a quitar los audífonos, y voy a conectar, este preamplificador acá, y para este preamplificador, tengo una diadema, esta diademita, que puede ir acá, ahora me voy a volver a poner los audífonos, para checar esto, aquí tengo que tener cuidado, de que esto no toque, lo demás, bueno, este preamplificador, también necesita phantom power, y este está entrando al 6, entonces, si le subimos aquí al 6, ahí veo que llega señal, 1, 2, 3, ahí tenemos señal, y este, ahorita está metiendo un ruidito, ahí medio extraño, no es un micrófono, muy fino, que digamos, pero bueno, es una especie, de lavalier adaptado, a diadema, entonces aquí podemos ver, las diferentes gamas, de micrófonos, y en este caso, posiblemente, este micrófono, no me conviene utilizarlo, porque está metiendo, mucho ruido, este micrófono, por ejemplo, lo podemos apagar, y podemos regresar, al spark, o a cualquiera de los otros, entonces, bueno, pues esto, obviamente, también forma parte, de las pruebas, cuando grabas un podcast, tienes que cuidar, que micrófonos usas, como los conectas, a donde, etc, entonces, todo eso, tiene sus, sus inconvenientes, estoy recibiendo, una llamada, espérame tantito, vamos a conectar, esto acá, y vamos a ver, si, bueno, bueno, oye, perdón, antes de que sigas, estás en vivo, en una grabación, te estoy usando, el conejillo de indias, entrando a la grabadora, perfecto, cómo estás, bien, y tú, muy bien, oye, vi que Santa Claus, te trajo regalos, pues no fue Santa Claus, fue mucho trabajo, arduo y demás, pero, justo que bueno, que marcas, porque está entrando, la señal, exactamente la mezclado, estoy haciendo un videito, ahorita de prueba, y, pues bueno, aquí estamos, perfecto, oye, una pregunta, dime, si yo tengo un evento, por ejemplo, ese aparato, el LK8, de Zoom, funciona, por ejemplo, si yo quiero hacer un evento, donde haya, donde pueda yo, tener un output, para las bocinas, para dos bocinas, de plug, monoural, puede salir en estéreo, de hecho, la idea es que es como una mezcladora, que sale en estéreo, a las bocinas principales, pero las bocinas, tienen, necesitan energía, a partir del plug, no, porque no tienen, este, necesitas un amplificador, o sea, tendrías que salir un amplificador, para las bocinas, pero la salida, ya te sale toda la mezcla, o sea, esto no trae amplificador, eso no lo trae, por ejemplo, si tengo cantantes ahí, se puede grabar, o sea, y puedes grabar cada voz, por separado, tienes, la grabadora interna, ahorita es justamente, lo que estoy haciendo, estoy probando todo esto, y, puedes estar grabando, cada cantante, por separado, de hecho, déjame poner aquí, si me das chance, si te puedo balconear bien, déjame poner a grabar, toda la mezcla, la señal de audio, y, por ejemplo, ahorita estoy entrando a grabar, y todo lo que estamos oyendo, tanto tú a mí, mi voz, este, tu voz, está grabando la mezcla, los efectos, y todas las cosas, se están, se están grabando, wow, si está muy padre, si quieres, si quieres, ya después, con calmita, te regreso a la llamada, para explicarte más detallitos, si, no te preocupes, pero si me interesó, se me hizo, porque por ejemplo, yo si tengo una mezcladorcita, chiquita, bueno, un, un amplificador, con, haz de cuenta, para cuatro micrófonos, donde yo puedo, meter ahí, pues no sé, a lo mejor una guitarra, acústica, con plug, con plug, un neural, exacto, y dos voces, se hace cuenta, pero, yo lo que no puedo hacer, es uno, mezclarlo, al mismo tiempo, o grabarlo, exacto, y lo que hace, ese juguetito, si puede hacer todo eso, puede hacer todo eso, simultáneo, que está súper, súper cool, y no, y aparte, el canal de separado, está increíble, es más, mira, deja ver si, ahí escuchas mi voz con efecto, no, verdad, o si la escuchas con efecto, no, ahí, uno, dos, se escucha igual, pero bueno, aquí en la mezcla, si le estoy agregando efectito, entonces, si, apenas estoy probando el juguetito, estoy haciendo este videito, de unboxing, entonces, pero más o menos, que cuánto, cuánto, cuánto sale, como entre unos 8 y 10 mil pesos, si, más o menos, está como en 400 dólares, más el envío, entonces, la verdad es que, este es un producto, que está compitiendo, contra el roadcaster, que es bastante más caro, son como 200 dólares más, y, y tiene, tiene algunas funcionalidades, pues, diferentes, está enfocado a podcasters, y a grupitos pequeños, si quieres, ya al ratito, te, cosas chiquitas, pero, pero si me interesó, si, está padre, por lo que hago, está padre, y, pues, igual luego ya te, te puedo dar toda una capacitación, en caso de que te animes, pero la idea de grabar estos videitos, es que la gente vea todo lo que hace, y qué bueno que salió esto en vivo, así, sin planearlo, exacto, pues, saludos a todos, perfecto, pues, ya eres famoso, este, Germán, Germán Hernández, platícanos un poquito, dónde trabajas, para que te puedan contactar, ah, bueno, pues, nosotros trabajamos en WePost, que es un centro de postproducción, donde tenemos, eh, varias salas, que se dedican a, eh, la postproducción, por ejemplo, tenemos una cabina de audio, que es 7.1, para cine, tenemos, una sala de corrección de color, con un Da Vinci Resolve, tenemos, este, varias salas de animación, 2D y 3D, tenemos, unas salas de online, también, para compuestos, para rotoscopios, qué significa esto, bueno, pues, si es necesario cambiar una etiqueta, de un producto, pues, la cambiamos por otra etiqueta, o borrar arneses, o hacer, eh, toda esta magia digital, toda la parte, de postproducción, que luego, muchas veces no se ve, es como trabajo de overall, que tú ya lo has hecho, muchas veces conmigo, exacto, pero este, digo, para que sepan, quién, quién soy, dónde estamos, estamos ubicados aquí, en Montsurales 424, enfrente de Google, y pues estamos a las órdenes, mi querido Tomás, carísimo, muy bien, déjame incluso poner un efectito ahí, hoy está muy bueno, sí, pues qué padre que hablaste, porque ya teníamos rato de no hablar, y pues qué padre que, que coincidió, no, y digo, pues muchas felicidades en estas fiestas, no, que ayer fue navidad, muchas, un abrazo para ti, para todos, los, este, podescuchas, bien, entonces, igualmente a la familia, un abrazo, igualmente, por ahí a tu esposa, a tus hijos, a todos por allá, perfecto, pues déjame terminar este videito, y te marco al ratito, para platicar con más calma, sale, perfecto, ahí luego me escucharé, grabado, bien, gracias Germán, cuídate, adiós, bye, bye, pues como ven, no lo planeamos, y, aquí salió incluso una grabación en vivo, con Germán Hernández, en este podcast, voy a dejar de grabar, al ratito ya veremos todo esto, pues bueno, mi primera impresión es bastante, bastante positiva, de hecho estoy impresionado, con lo que se pueda hacer, no había planeado nada de esto, conecté el mixer, o el mixer, directamente, y, pues bueno, se me hace algo bastante, bastante fácil de usar, de hecho no he leído el manual, estuve viendo uno o dos tutoriales, la carcasa esta, si es de metal, los de aquí al lado, parecen también como de metal, aluminio probablemente, la tapa de abajo, si es de plástico, se ve muy robusto, se ve muy práctico, pues bueno, aquí tenemos ya, también, aquí tenemos ya también, la entrada de, los, como se llama, del teléfono, y, pues bueno, muy, 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 muy bien, ya más adelante, haremos otras pruebitas, con más detalles, pero, por lo pronto, creo que con eso, tenemos bastante información, como para que, se animen, si alguien de ustedes, quiere que probemos esto, con algún podcast, o con alguna grabación, o un programita, avísenme, mandenme un mensajito, y con gusto, los invito aquí al estudio, o, me llevo, este mixer, que es portátil, y además funciona con pilas, funciona con cuatro pilas, doble, doble A, y, si no tienes pilas, podrías conectarle un powerbank, como estos, ay, déjenme mostrarles, este es un powerbank, de Adata, muy, muy padre, este también, este es de 10 mil, este, miliamperes por hora, este es de 20 mil, y este además, tiene una lamparita, esta lamparita, nos sirve para, ahora si que, deslumbrar, y lamparear a la gente, entonces, tiene doble función, esto lo puedes conectar, también, para alimentar, la grabadora, y, en caso de que se acabe, la batería, inmediatamente desconecta, si sigue funcionando, con las cuatro baterías, doble A, que pueden ser alcalinas, o pueden ser recargables, entonces, está súper versátil, tienes cuatro salidas de audífonos, que pueden ser salidas independientes, dos entradas de audio, además de los seis, entonces, en total son 12 canales, porque tenemos los seis canales mono, de los micrófonos, tenemos el canal siete, que en realidad es, un canal estéreo, el ocho, que también es un canal estéreo, entonces, ahí llevamos, diez canales, y además, tenemos el máster, que se puede grabar, directamente, la mezcla que sale, de esto se puede grabar, y se puede estar haciendo streaming, y muchas otras cosas, entonces, bueno, ya me extendí un poco, pero bueno, mi primera impresión, es que esta es una maravilla, es un juguete increíble, estoy muy satisfecho, de haberlo adquirido, y pues esto, lo estoy haciendo, porque realmente, me convence este producto, no estoy patrocinado, por Zoom, esto si lo compré, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, y pues bueno, estoy muy contento, de haber adquirido, este artilugio, y pues bueno, estamos aquí, al pendiente, por cualquier cosa, nos vemos muy pronto, espero que hayan disfrutado, este videito, y pronto haré, algún otro video, ya con un poquito más de experiencia, usando este producto, sale, nos vemos muy pronto, que tengan unos, excelentes días, de tranquilidad, de reflexión, de pues, pues agradecimiento, incluso, por estas fechas, y también que se propongan, muchísimas cosas, para año nuevo, pues bueno, me despido, hasta pronto, bye.